Le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señora Valia Barak Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Con el cuero, un reglamentario damos por instalada la sesión del día 21 de noviembre del año 2017. Vamos a lo que es la aprobación de actas. Tenemos un acta de la sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre del año en curso. No sé si hay alguna observación. No habiendo observaciones, procederemos a votar. Aquí hay un miembros del Consejo que estén a favor, señores, expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad de votos el acta del caso. Estación, despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el informe número 255-SGP-GPP de la Gerencia de Planificación y Presupuestos sobre los resultados de cumplimiento de metas del programa de incentivos a la mejora de gestión municipal correspondientes al 31 de julio del presente año. Este informe, señor alcalde, se encuentra en la Secretaría General. Si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. El otro punto es el informe sobre el proceso arbitral del Centro Comercial Arcomar a cargo de la doctora Mariela González Espinosa, procuradora pública municipal de la Municipalidad de Miraflores, que se encuentra en sala, señor alcalde. Muy bien, le damos el uso de la palabra a la doctora, a la señora procuradora, para que nos haga una exposición sobre este tema. Buenos días, señor alcalde, señores regidores. Previo a informar sobre los alcances del audo, que es la resolución que pone fin al proceso arbitral seguido por la empresa Parque Lambramani contra la Municipalidad de Miraflores, debo señalar que he tratado de sintetizar al máximo posible esta exposición, teniendo en cuenta el tiempo concedido en esta sesión y lo extenso del aula. Bueno, este proceso arbitral se origina en la controversia respecto al pago que debe abonar la empresa Parque Lambramani a favor de la Municipalidad, como consecuencia del contrato de superficie suscrito en el año 95. En este contrato se establecía un plan de inversiones. Este plan de inversiones contenía los criterios a tener en cuenta para poder calcular el monto a pagar a favor de la Municipalidad. En esta diapositiva podemos ver cómo estaba estructurado este plan de inversiones y las unidades de cálculo que se deberían tomar en cuenta para calcular el monto a pagar. Así como unidades de cálculo teníamos el metro cuadrado de local, el área de metro cuadrado de área techada y sin techar, con contrato de alquiler vigente, la hora de permanencia de vehículo en las áreas de estacionamiento, por boleto vendido en el cine, por boleto vendido para espectáculos distintos al cine y por habitación de hotel. En este caso, en el plan de inversiones se consideró como unidad de cálculo el área techada y sin techar con contrato de alquiler vigente, teniendo en cuenta que la empresa, cuando ponga en funcionamiento el centro Alarcomar, previamente suscribiría diversos contratos de arrendamiento con cada una de las personas naturales y jurídicas que desarrollarían actividad económica en cada uno de los locales comerciales. Y es sobre las áreas de estos locales comerciales que se estableció que se calcularía el monto a pagar a favor de la Municipalidad. Por ello, en el contrato de superficie se estableció que era una obligación de la empresa a remitirnos todos los contratos de arrendamiento para que podamos liquidar correctamente el monto a pagar a favor de la Municipalidad, lo que no se dio. El caso de la unidad de cálculo por hora de permanencia de vehículo en las áreas de estacionamiento, ello se estableció teniendo en cuenta que en el año 95 las áreas de estacionamiento solo estaban destinadas a uso de estacionamiento. Sin embargo, vamos a ver más adelante que eso se modificó. En el caso de boletos vendidos para el área del cine, era porque el cine simplemente la actividad económica era los espectáculos de cine y que por lo tanto solo correspondía pagar a favor de la Municipalidad por boleto vendido. De igual forma, para el caso de espectáculos diferentes al cine, como por ejemplo el teatro. Y por último, se consideró por habitación de hotel cuando se ponga en funcionamiento el hotel. Debo señalar que el centro comercial desde que se inició se fue modificando permanentemente en cuanto a las áreas de locales y sus usos. Por eso es que recibíamos múltiples licencias de funcionamiento, licencias de edificación, entre otras solicitudes que hacía que el centro comercial se moviera permanentemente y la Municipalidad no pudiera contar con una base de datos concreta respecto a áreas locales y usos en las áreas de estacionamiento. Ello sumado a que no contábamos con los contratos de alquiler que dificultaba el cómputo para la liquidación del monto a pagar a favor de la Municipalidad. Este proceso arbitral se inicia en el año 2013 a raíz de la Municipalidad en el año 2010. En este informe la Municipalidad cuestiona los pagos que venía realizando la empresa a favor de la Municipalidad. ¿Por qué? Porque la Municipalidad consideraba que, por ejemplo, en el área de estacionamiento no solamente se nos debía pagar por hora de permanencia de vehículos, sino también por área techada con contrato de alquiler vigente, teniendo en cuenta que a esa fecha en el área de estacionamiento había locales comerciales que habían invadido el área de estacionamiento. De igual forma, habían depósitos que eran anexos a los locales comerciales, entre otras oficinas administrativas que tenían usos distintos al de estacionamiento. Entonces, la empresa, al no estar de acuerdo con esta posición de la Municipalidad, sometió esta controversia a un proceso arbitral a fin de que sea un árbitro quien resuelva finalmente cómo se va a aplicar la cláusula de pago a favor de la Municipalidad, perdón, de acuerdo a cómo se va a aplicar el contrato de superficie. En este proceso arbitral se llevó a cabo una inspección pericial en el mismo centro comercial de Arcomar, que fue determinante. ¿Por qué? Porque en esta inspección se llegó a establecer las áreas exactas de cada local comercial, los usos que estaban consignados o que se estaban desarrollando en el área de estacionamiento, los locales que invadían estacionamiento, depósitos, como ya lo señalé, que eran anexos de los locales y que no habían sido declaradas a la Municipalidad, módulos, están y cajeros tampoco que habían sido declarados. Y toda esta información obviamente mermaba y afectaba en el monto que se debía pagar a favor de la Municipalidad. En este proceso arbitral se emite el audo, que como ya lo señalé, es la resolución final. Y acá lo que establece el árbitro es que no se van a considerar áreas techadas ni el área de estacionamiento ni el área del cine. Salvo en el cine, precisó que la única área que podría ser considerada como área de estacionamiento sería el área de expendio de alimentos. También consideró como área sin techar las terrazas de los locales comerciales, que en muchos de los casos los locales no las declaraban o cuando solicitaban su licencia de funcionamiento ampliaban sus locales al área de terraza y esta no se identificaba obviamente o no estaba considerada en la licencia de funcionamiento. De igual forma, el árbitro señaló que para el caso de los locales y los módulos, oficinas, comedores, que estaban en el área de estacionamiento no se iban a considerar como área techada, sino se iban a considerar como estacionamiento de vehículo permanente las 24 horas del día, dejando bien en claro el laudo que no se podía percibir por una misma área dos o más conceptos del plan de inversiones. Aplicando estos criterios, el árbitro calcula el monto que corresponde pagar a favor de la municipalidad, estableciendo que por áreas de estacionamiento destinadas a otros fines o invadidas, la suma de 287.031.36. Por área de depósitos no declarados, 36.386.04. Por áreas no techadas de uso comercial, 73.233.57. Por áreas techadas de uso comercial en el nivel menos uno, la suma de 488.313.18. Para los niveles menos dos, menos tres y menos cuatro, el árbitro no liquidó el monto a pagar, sin embargo dispuso que las partes en ejecución del laudo liquiden el monto que corresponde a pagar, teniendo en cuenta la metodología que aplicó el árbitro para liquidar el nivel uno. Esta liquidación lo viene practicando a la fecha la gerencia de administración y finanzas. A este monto total a pagar de 884.964.15, sumado a lo que liquide la gerencia de administración y finanzas respecto a los niveles dos, tres y cuatro, se le debe descontar lo ya pagado a la municipalidad a lo largo de estos años. La empresa no encontró conforme el laudo respecto, solo a un extremo, respecto a las áreas invadidas en el área de estacionamiento y que el árbitro aplicó como criterio el estacionamiento permanente de vehículo. Por lo tanto, este extremo está siendo cuestionado en el Poder Judicial y el resultado debe estar a lo que se resuelva en dicho proceso. A manera de conclusión, yo les puedo señalar que el laudo ha sido positivo para la municipalidad, porque estos criterios que se establecieron en el laudo han venido a cubrir vacíos, ambigüedades e imprecisiones que tenía un contrato suscrito, obviamente, en el año 95 y que hacía, pues, o dificultaba la labor de poder aplicar la cláusula de pago y podía ser interpretada indistintamente por cualquiera de las partes. También quiero señalar que hubo dificultades en la defensa en el proceso arbitral, porque las unidades de cálculo, conforme lo he señalado, que estaban contenidas en el plan de inversiones, eran, pues, las áreas techadas y sin techar, sobre todo para el tema que tenían que exigirse los contratos de alquileres y con los contratos podíamos determinar las áreas. Sin embargo, no contábamos con los contratos de arrendamiento, que también fueron requeridos por el árbitro, pero no presentados en el proceso arbitral. Entonces, eso dificultó nuestra defensa, porque el árbitro debía solo observar los contratos. Sin embargo, el árbitro, dada la conducta de la empresa de negarse a presentar los contratos, consideró como medios probatorios, supletorios, las licencias de funcionamiento y las licencias de edificación, entre otros documentos, para cubrir los vacíos que tenía este contrato. Con este proceso arbitral se han determinado áreas precisas de todos los locales y los usos establecidos en los estacionamientos. Y esta información servirá para que las oficinas de catastro, fiscalización, administración tributaria, obras privadas, defensa civil, entre otros, puedan ejercer las acciones de su competencia. Eso es todo. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra. Si hay alguna duda, alguna consulta que quisieran hacerle a la doctora. Sí, regidora Patricia del Río de la Vida. Gracias, doctora. Una pregunta. Estos montos que usted habla, ¿son anuales? ¿Van a ser anuales ahora los montos que vamos a recibir del Arcomar? Estos montos son los montos que nos corresponde pagar en total de hacia atrás, porque la problemática se genera desde el año 95 y desde ahí se han venido abonando conforme cada una de las partes lo consideraba. Entonces, lo que ha hecho el árbitro es liquidar correctamente desde atrás hacia la fecha de la emisión del audio que se dio en este año. Esto es lo que nos corresponde pagar para regularizar. Después viene el pago que establece el contrato, es un pago mensual, que es lo que se viene haciendo permanentemente. Ello es sin prejuicio de lo que nos tienen que reconocer hacia atrás, que es este monto. Sí, el regidor de Albertis tiene el uso de la palabra. Gracias, por su interpensa, señor alcalde. ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar mensualmente? Como le digo, lo que sucede es que en este contrato no se establece un monto a pagar, se establecen unidades de cálculo que están contenidas en el plan de inversiones. Y en función de esas unidades de cálculo, que es por área techada, sin techar, por hora de permanencia de vehículo, por boleto vendido en cine, por habitación, en el caso del hotel, se liquida. La empresa presenta y dice, por ejemplo, este mes he vendido tantos boletos de cine, este mes han entrado tantos vehículos al estacionamiento, tengo tantos locales con tantas áreas, y con eso se hace una liquidación. Y puede variar todos los meses, porque como le señalaba, el centro comercial se va modificando permanentemente, van ampliando sus instalaciones. Entonces hay que hacer una liquidación mensual con una información previa que debe alcanzarnos la empresa para que nosotros veamos que se ha efectuado correctamente. En segunda intervención, señor de Albertis. Sí, pero no se tiene un cálculo aproximado de lo que se tiene que pagar mensualmente, porque lo que se está pagando es del año 95 a la fecha. O sea, tenemos 22 años. 22 años que han pagado algo, me imagino, y lógicamente ahora se está regularizando lo que adeudan. Pero mensualmente se debe tener una cifra aproximada, porque lógicamente sabemos que en las horas puntas están totalmente ocupados los espacios y bueno, y así como están ocupados los espacios en horas punta, en horas que no son de punta, se tienen más o menos aproximadamente una cantidad de ocupación. Más o menos aproximadamente cuánto es lo que deben pagar mensualmente, porque es lo que nos interesa en realidad para saber exactamente qué es lo que estamos recibiendo mensualmente. Sí, el monto que ellos vienen abonando, y esos montos fueron cuestionados por la municipalidad. Hoy esos montos tienen que adecuarse a estos nuevos criterios establecidos en el laudo. Lo veo con cara de duda, regidor. Sí, es que no me lo tengo otra pregunta, por favor. Me dice lo que estamos pagando, en la que hemos reclamado ese pago. Entonces, no me dice cuánto es lo que se hace un cálculo ahora aproximado con este laudo. Sabemos la ocupabilidad, sabemos todo lo que deben pagar en los años que han pasado, y ahora se debe saber aproximadamente cuánto es lo que se tiene que pagar mensualmente, porque si van a pagar 70 mil dólares, en realidad es ridículo realmente para el área de terreno que ocupan. Muy bien. Ese es un tema que, según lo que se ha podido explicar, esto es un asunto que viene desde la época del nacimiento mismo, como del contrato. Recordemos que el contrato nace en el año 95, las obras más o menos se finalizan en el 98, y desde ahí ha habido siempre una situación donde la empresa ha tenido una conducta de seguir creciendo, según lo explicado. Por ejemplo, las zonas de estacionamiento han sido utilizadas en algunos espacios para tener tiendas o negocios. La municipalidad ha venido reclamando esto, hay un hito también importante en el año 2010, como ha mencionado la doctora González, que después eso se traduce en reclamos, y estos reclamos finalmente terminan en un arbitraje, porque las partes, cada una tenía una posición distinta. Este arbitraje acaba de finalizar en los últimos tiempos, por eso la presencia de la doctora para dar cuenta de este tema. Se nos ha dicho también que hay 884 mil dólares que se nos debe, con una fórmula también que a mi juicio podría haber sido mucho más precisa de decir, si algo se ha pagado hay que descontar esos 884 mil dólares, pero en todo caso es algo que vamos a reclamar y vamos a imputarles rápidamente. Sin perjuicio de eso hay que hacer liquidaciones según los criterios o el criterio que ha establecido el árbitro, que ahora es un criterio, por poner un ejemplo, en el caso de los estacionamientos, no se entiende que eso sea un área techaz, sino se entiende como si fuese permanentemente la presencia de vehículos en esa zona. Eso lo ha definido el árbitro. Entonces, hay cosas como esas y otras que se han ido definiendo en función a las dudas que habían. Estoy seguro que con las liquidaciones que se van a hacer vamos a poder tener más o menos una idea más o menos clara de cuánto es lo que regularmente debería estar pagando este centro comercial. Porque además otra de las cosas que va a suceder es que si tenemos nosotros claramente que a una determinada fecha hay un determinado número de establecimientos, el pago debería ser más o menos regular, más o menos regular, porque también va a depender el ingreso de los vehículos y cosas por el estilo a los estacionamientos. Creo que es un hito importante. En lo personal, considero que debería ser todavía la posibilidad de pago de Larcomar podría ser todavía mucho más alto. Siempre pienso lo mismo. Pero por lo menos hemos logrado tener un hito de importancia para saber cuánto es lo que nosotros debemos recibir mensualmente sin que esto esté tamizado por el criterio del centro comercial. Porque el centro comercial siempre ha estado tirando para abajo el monto a pagar, evidentemente. Si se requiere algún detalle adicional, creo que cualquier otra cosa puede ser solicitada a la Procuraduría para la explicación del caso. No sé si hay alguna otra duda en mesa, algún miembro del Consejo. Si no hay más dudas o intervenciones, le vamos a agradecer a la Procuradora, a la doctora María León Sález, por su intervención. Muy amable. Seguimos con la agenda, entonces. Estación, informes y pedidos. Señor Alcalde, la Secretaría General no ha recibido ningún pedido por escrito por parte de los miembros del Consejo Municipal. Muy bien. Entonces vamos a ofrecerles el uso de la palabra. Si hubiese algún informe, si no hay informes en mesa, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación ofrecida por Kiefer y del portal Producción EXAC, consistente en el piso sintético de 45 por 25 metros, ubicado en la cancha sintética del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, valorizado en 31.860 dólares o su equivalente en 103.258,26 soles. Como parte de los compromisos asumidos por la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional aprobado por Acuerdo de Consejo Número 044-2014 y a efectos de formalizar la donación referida, acorde con las consideraciones expuestas y conforme a la documentación que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que deja sin efecto el acuerdo del Consejo número 017-2017 de fecha 17 de marzo del mismo año y aprueba el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y el Grupo Ecológica Perú Promotora Agroecológica, el mismo que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Regidora Patricia del Río. Gracias, señora alcalde. Este proyecto de convenio se dio efectivamente en la Comisión de Desarrollo Urbano, a la cual lo aprobamos por unanimidad. Nos acompañaron en ese momento la gerenta de autorizaciones y control, la doctora Corbacho, a quien le solicitamos, junto con la señora Amelia Robles, le solicitamos una estricta fiscalización sobre estos stands que tiene la bioferia. La bioferia. Sabemos que esto está ya institucionalizado hace mucho tiempo, pero ellos, de 35, 30 puestos con los cuales se creó, han aumentado ahora a 48 puestos más 5 que son de potestad de la municipalidad. Hemos solicitado sobre todo en el tema de que ya se tiene un registro de quiénes son las personas poseedoras de estos stands. Entonces, les hemos solicitado que si la persona, el titular no está y no hace uso del stand, pues tendrán que salir. La cosa es evitar que esta feria, que tiene mucho éxito y efectivamente lo dejan limpio, a veces fastidia un poco al vecino, pero bueno, es evitar que siga creciendo más de lo que ya crecieron y creo que hay que limitarlos y lógicamente se ha solicitado también que los 5 puestos que son de potestad de la municipalidad sean llamados vecinos de la zona para que los puedan utilizar. Pero como les digo y repito, hemos pedido mucha fiscalización al respecto. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna intervención? El señor Regidor de Albertis tiene el uso de la palabra. Sí, señor alcalde. Dejé claramente establecido en la comisión con mi voto a favor, ya que este sistema de ecoferias que he visto en diferentes partes del mundo y que son exitosas, lo mismo que acá en Miraflores, que no se siga aumentando el número de puestos que se ha venido incrementando año a año, ya que además se tienen cinco puestos de invitados. Yo creo que con eso es suficiente para no dañar la tranquilidad de los vecinos que continuamente se quejan del movimiento que hay, pero bueno, hay que hacerle la vida un poco más agradable en estos días de feria que son los días sábados de las mañanas. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Si no tenemos más intervenciones procedemos al voto a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, del 4 al 6 de diciembre del 2017 inclusive y autoriza su viaje a la ciudad de Medellín, Colombia para su participación en el encuentro académico Medellín, Ciudad del Aprendizaje como conferencista en el mismo y en las demás actividades a ejecutarse en dicho contexto. Precisándose que la participación del alcalde en el evento mencionado no irregorará gasto económico para la municipalidad de Miraflores. Al debate, no teniendo debate procedemos al voto a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto del caso sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 28 de noviembre al 10 de diciembre del 2017 por motivos personales. Al debate, no teniendo debate procedemos al voto a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la licencia solicitada. Sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia de la regidora Daniela Lozano Vítor del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2017 inclusive y autoriza su viaje a la ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá para participar en el segundo foro de seguridad ciudadana, retos y oportunidades de la gestión local de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo precisándose que la participación de la mencionada regidora en el evento señalado no irrogará gasto económico para la municipalidad de Miraflores. Al debate, no teniendo debate procedemos al voto a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud si no se expresaron en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad de votos. Un buen viaje y una buena participación regidora. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del gerente municipal Sergio Manuel Mesa Salazar del 2 al 14 de diciembre de 2017 inclusive y autoriza su viaje al Estado de Israel para su participación en el curso internacional modelos de ciudades inteligentes y Smart Cities proyectos municipales para la seguridad ciudadana prevención y reacción frente a desastres naturales en territorios y demás actividades conexas de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate no teniendo debate vamos a proceder al voto a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias siguiente punto por favor es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar vamos a pedirles a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad se aprueba también por unanimidad de votos muchas gracias no habiendo más temas que tratar el día de hoy vamos a proceder a levantar la sesión no habiendo más temas que se mató ya no habiendo más temas así que se mató que se mató no habiendo más temas eso me mató